La calibración de los equipos agrícolas o atomizadores agrícolas es aquella tarea que se cumple una vez al año, idealmente permanentemente, donde debemos conocer con exactitud el volumen de agua que debemos aplicar en cada oportunidad del cultivo. Para eso, previamente, tenemos que hacer un diagnóstico extenso de los equipos tractor y atomizador para que estén a punto y puedan cumplir con estas aplicaciones efectivamente.